Para que acá yo estoy en mi barrio Si señor Si chau Si chau Pues yo me decía que Lo vengo a contar de mi vida Por que no lo sé Me decía que hoy día Cuando hacía así Cuando hacía así Cierto 에 Cuando hacía así Cierto Yo me da Un poquito Yo me vengo a contar Cierto Mira nada Para que no se vayan Regalao Cierto Un saludo ¿Eh? Cuando hacía así Tiero que ahí está Usted me da vuelta El levo Chao Che, estoy filmando Dale Eduardo, dale Mira, Rubén En homenaje a todos tus amigos Y nuestros amigos La primera canción que cantamos con la voz del camino Bueno Teníamos creo que 8 o 9 años Hace mucho Este era de los niños de Rio Cano Hace mucho Unos añitos Soñé que el río Me hablaba Con y voz de nieve Con y pereña Y triste me Recordaba Las cosas de mis querencias Tú que vuelves Vuelvete Me dijo el río Llorando Los cerros que tanto quieren Y me dijo Allá te están esperando Los cerros que tanto quieren Y me dijo Allá te están esperando Es cosa triste Existe el río Vuelves, vuelves, me dijo el río llorando, los cerros que tanto quieren y me dijo, allá te están esperando, los cerros que tanto quieren y me dijo, allá te están esperando. Que cosa más parecida, son y tu destino y el mío, vivir cantando y penando. Vuelves, vuelves, me dijo el río llorando, los cerros que tanto quieren y me dijo, allá te están esperando, los cerros que tanto quieren y me dijo, allá te están esperando. Vuelves, me dijo, allá te están esperando. Tú que puedes, vuelves. Vuelves, me dijo, allá te están esperando. Vuelves, me dijo, allá te están esperando.